La verdad que estamos muy contentos con este programa que empezamos hace ya un par de años Ver para crecer, tiene que ver con que todos los chicos puedan tener las mismas oportunidades Hay muchos chicos a los que no les iba bien en clase o no prestaban atención, se distraían o a lo largo del día iban perdiendo rendimiento y comportamiento y tenía que ver con que veían mal Es un programa de salud visual en donde le vamos a revisar la visión a todos los chicos de las escuelas públicas a los docentes, a los auxiliares, a todas las personas que están involucradas en la educación pública y bueno, aquellos que necesiten sus anteojos los van a tener gratuitamente con este programa Es importante para nuestra escuela esta acción de oftalmología porque permite que nuestros niños tengan un control oftalmológico les permite acceder a lentes y tener así un desarrollo más integral de su persona Es uno de mis preferidos porque la verdad es que poder recorrer las escuelas estar con los chicos, con los papás, con los profes y ver que por ahí el control oftalmológico es el que a veces se deja de lado, también lo costoso que están los anteojos ahora Bueno, poder ayudar y estar cerca es una de estas prioridades del año Es muy importante poder ver lo que el profe está escribiendo en el pizarrón poder llegar a casa y poder leer tranquilo el texto que le dan o simplemente disfrutar de ver la tele, ir al cine y vamos a estar pasando por todas las escuelas públicas del municipio, todas las primarias para que todos tengan las mismas oportunidades Gracias por ver el video Gracias Gracias.